En el día de hoy aproximadamente a las 8.50 de la mañana se registró un hurto en el Banco de Bogotá de Aguachica. Según informaciones suministradas, dos sujetos armados ingresan a la entidad intimidando a las personas que se encontraban dentro del banco. Una de las víctimas fue Luis Carlos Cáceres, quien iba a consignar cuatro millones de pesos, y el taquillero del banco la suma de tres millones ciento veintitrés mil pesos, llevándose los asaltantes un total de siete millones ciento veintitrés mil pesos en efectivo. En esta oportunidad manifiestan que esta no es la primera vez que roban a esta entidad bancaria, por lo que piden acciones por parte de las autoridades del Cesar.